Soy Marc Rodríguez, paratriatleta PTS4, campeón de España y quinto del mundo. Tuve un traumatismo canastrofálico en un accidente de tráfico. Me he quedado en Secuevas. Allí empecé una nueva vida. Tuvo que volver a aprender a andar, leer, escribir... Y la vida se convirtió en un reto a diario. Mi adjetivo es la participación a nivel nacional e internacional y conseguir plaza para los Juegos Paralúmpicos. Me presento a Becas Fitogol para cubrir gastos de desplazamientos. Juntos conseguiremos estos adjetivos. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Vamos!